Vamos a ir a la conferencia, hoy 13 de marzo de 2023. El presidente aborda varios temas, entre ellos el de Ovidio Guzmán, que dicen que no es Ovidio. Hay que recordar que desde el día que lo atraparon, la derecha dijo que no era Ovidio. Hoy los abogados de Ovidio Guzmán han hecho suya esa narrativa de que no es Ovidio y con eso lo están defendiendo. El presidente da información de eso. Además, el presidente saca la publicación de Marco Cortés, donde quiere que tropas de Estados Unidos invadan a México para combatir a los cárteles. El presidente también habla del fentanilo, que es lo que se está haciendo, porque parece que hay una campaña en contra de México que está cruzado de brazos, según ellos. Además, el presidente habla de los republicanos que todavía traen la idea de meter una iniciativa en su congreso para que tropas de Estados Unidos se invadan por la fuerza a nuestro territorio. De todo eso habla el presidente López Obrador. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia. Preguntarle, presidente, sobre esta declaración que hizo Ovidio Guzmán el 7 de marzo ante un juez, en donde negó ser Ovidio Guzmán. Preguntarle qué opina sobre esto y este proceso que se está llevando en torno a su extradición. Bueno, los abogados utilizan estas tácticas legales o legaloides para ganar tiempo. Son tácticas dilatorias. Son legítimas porque los abogados se dedican a eso. Ese es su trabajo. Pero desde luego, si se trata de Ovidio, nuestros adversarios. Dicen que no es Ovidio. Los conservadores y sus voceros que están desatados con mucho desparpajo, declarando cosas. Además, mostrando el cobre, haciendo el ridículo. Entonces ahora dicen que no es Ovidio, que fue un invento nuestro, una maniobra para engañar. Así está en las redes. Miren, a ver si tienes ahí lo que escribió en su página. El presidente del PAN. Presidente de un partido conservador, defensor de la corrupción. Pero también del intervencionismo. Miren lo que puso el presidente del PAN. Si actuáramos de manera estricta, como ellos dicen, en forma hipócrita. De que la ley es la ley, pues eso es un acto antipatriótico que no está permitido constitucionalmente, legalmente, a un partido político. Miren lo que dice, lo voy a leer, luego me vas a poner la fotografía, búscala, en donde fueron los conservadores a traer a Maximiliano, porque es lo mismo, no cambia. Por eso, cuando tenía yo que definir cómo llamarles, tenía yo la opción de decirles aristócratas, oligarcas, derechistas. Y opté por llamarles conservadores, porque además de otras cosas, son partidarios de mantener el estatus quo, de que nada cambie. Dice, López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad. Corregir y retomar la necesaria colaboración con la DEA. La DEA, porque no todo mundo sabe, es como la CIA, nada más que la DEA es una agencia del gobierno de Estados Unidos para el combate a las drogas, una agencia del gobierno de Estados Unidos, como la CIA también es una agencia con otros propósitos que tienen que ver con la inteligencia de otras tareas, acciones, del gobierno de Estados Unidos. Entonces, es el gobierno de Estados Unidos, retomar la necesaria colaboración con la DEA para combatir a los carteles del narcotráfico que generan muertes, violencia e intranquilidad a las familias mexicanas. O sea, el que puso esto, no sé si hubo un comentario ahí, a ver si lo ponen completo, porque no necesito yo responder. Bueno, para empezar, miren el comentario de este Abraham Mendieta. No se aceptan narco-consejos, pero vaya desfachatez. El señor García Luna, que fue de inteligencia, el de la DEA mexicana, con Fox, y luego secretario de Seguridad, con Calderón, ha sido juzgado en Estados Unidos y se le declara culpable y tiene que estar mínimo 20 años en la cárcel hasta pena perpetua. Bueno, ese señor posiblemente va a hablar, porque va a buscar que le reduzcan los años de cárcel y va a decir lo que, pues, es obvio, es de sentido común, de juicio práctico, de que él informaba a sus jefes, a Fox, a Calderón, y que también tenía vinculación con la DEA y trabajaban de manera coordinada, porque con la DEA y con otras agencias de Estados Unidos echaron a andar, por ejemplo, y eso está demostrado, el operativo rápido y furioso, los gobiernos de Estados Unidos y de México en ese entonces permitieron la entrada de armas al país, armas que supuestamente traían sensores y que iban a ser detectadas cuando llegaran a manos de los narcotraficantes. imagínense ese plan, esa ocurrencia en un gobierno que estaba completamente infiltrado, porque García Luna protegía de acuerdo al juicio a un cartel. ¿Qué sucedió? Pues las armas llegaron en efecto a manos de delincuentes y las usaron sin problema para asesinar a mexicanos y a estadounidenses. Eso era lo que significaba la cooperación con la DEA. Pero ya que estamos en esto hace muy poco, nada más que todo se oculta porque tenemos medios de información, ya lo hemos dicho en otras ocasiones que callan como momias cuando se trata de informar con veracidad y gritan como pregoneros cuando se trata de atacarnos porque buscamos que esto ya no se repita y que haya justicia y que no haya corrupción y que no haya impunidad. Hace muy poco estoy seguro que los que nos están viendo no lo saben la mayoría de que al que estaba de jefe de la DEA en México que tardó como un año o dos años de jefe de la DEA lo destituyeron nada más porque le encontraron de que convivía con narcotraficantes y este señor me recomienda que nos alineemos a la DEA ah no pero agrega en una declaración de que si yo no me alineo me va a pasar lo de García Luna yo no soy Calderón ¿cómo se llama el señor? Marco Cortés más respeto por favor entonces esto aquí está mire está muy bueno el cartón claro que tenemos cooperación con el gobierno de Estados Unidos pero con respeto a nuestra soberanía de a partir de la política que hemos definido en México para enfrentar el flagelo de la violencia ¿y en qué consiste esa política? primero en atender las causas primero porque no basta con el uso de la fuerza con las cárceles con las leyes más severas no se puede enfrentar la violencia con la violencia no se puede enfrentar el mal con el mal estamos apoyando a la gente de manera especial a los jóvenes que tengan oportunidad de trabajo que tengan oportunidad de estudio me da muchísimo gusto que se redujo considerablemente en los últimos años el abandono de la escuela la deserción escolar en el nivel medio superior en el nivel de preparatoria los jóvenes ya no abandonan la escuela porque todos los estudiantes de nivel medio superior tienen su beca 4 millones 500 mil y estamos entregando en total 11 millones de becas para estudiantes de familias pobres y ya son 2 millones 500 mil jóvenes que están trabajando como aprendices el que no estudia el que no encuentra trabajo se le contrata y se le forma y se le paga un salario mínimo pues eso es ir a las causas atender las necesidades de la gente y lo otro que valoremos la importancia de mantener la unidad familiar nuestras tradiciones nuestras costumbres nuestras culturas porque eso es lo que nos salva ante las calamidades de todo tipo nuestra fortaleza cultural las profundas raíces de nuestro México lo que viene del México profundo lo que siempre he dicho he sostenido la familia mexicana es la principal institución de seguridad social que tenemos en el país y tenemos que cuidar que no se desintegre y atender a los jóvenes y mantenerlos juntos yo respeto mucho las costumbres en otros países en el caso de Estados Unidos son otras las formas de relacionarse familiarmente allá los jóvenes desde que empieza la adolescencia ya se van de la casa acá no y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a mantener la unidad familiar en Estados Unidos que tienen un problema serio por el consumo del fentanilo creo que no sólo es evitar que llegue el fentanilo sino atender las causas porque los jóvenes optan por las drogas que no es por desatención por soledad por falta de comprensión por falta de opciones alternativas para ser felices sin las drogas que está pasando ahí ahora que vino una comisión del gobierno de Estados Unidos yo les comentaba ¿por qué no se otorga una beca a las familias en Estados Unidos que tienen hijos para que en vez de que se vayan los hijos a los 18 años desde luego de manera voluntaria si quieren quedarse con sus familias y hay acuerdo que el gobierno le apoye a esa familia para que el joven salga de la casa a los 21 años que estén más en familia y lo otro que estamos recomendando es que haya información que no la hay en Estados Unidos en los medios que son muy buenos para el amarillismo pero que no contribuyen a orientar a concientizar a jóvenes a las familias por ejemplo del daño del fentanilo que en las televisiones de Estados Unidos aparece de que el consumo del fentanilo causa la muerte en seis meses no aparece como noticia pero no hay una campaña de orientación ni en la radio ni en los periódicos se dice que contienen las drogas químicas se habla de eso no lo que hay son series para hacer apología de los grupos dedicados a la delincuencia entonces todo esto es lo que nosotros estamos llevando a cabo y nos está dando resultados muy contrario de lo que piensa el señor dirigente del PAN nos ha costado porque a ver si no pones de favor la información sobre homicidios nos ha costado mucho porque no se atendían las causas llevaban años sin atender las causas bueno había un arco estado pues ya para qué hablamos de otras cosas y si acaso hacían algo siempre era pensando en atender efectos en medidas coercitivas como si eso resolviera el problema también yo sostuve cuando cuando tuvimos la reunión sobre el fentanilo y otros temas hace poco con una comisión que vino de parte del presidente de Bahia de que bueno a ver no llega el fentanilo te bloquea por completo la frontera que conste de que el fentanilo no se produce en México viene de Asia entra una parte por los puertos del Pacífico y estábamos ahí evitando su entrada ilegal porque se utiliza también como medicamento para quitar el dolor pero desde luego entra con propósitos de narcotráfico bueno también entra por otros lados a Estados Unidos no sólo por por México bueno pero aceptando o pensando que se va a evitar la entrada que no pueden como lo han hecho ya en Estados Unidos producir otra pastilla por los mismos defectos dañinos que no hablábamos que hay una serie en donde un laboratorio estaba en quiebra e inventaron una pastilla para quitar el dolor que en efecto quitaba el dolor pero era adictiva o es porque creo que todavía hasta la usan esta pero además con aprobación de la agencia de salud de Estados Unidos y este laboratorio que estaba quebrado obtiene miles de millones de dólares si nada más que causa la muerte a miles de ciudadanos estadounidenses hay hasta un juicio lo están multando al laboratorio con 35 mil millones de dólares nada más que se calcula que ganó con la distribución de esta droga alrededor de 300 500 mil millones de dólares legal permitido llegó al extremo de que asaltaban las farmacias sólo para robarse esta pastilla por el grado de adicción que produce los niveles tan elevados de adicción bueno todo esto es lo que nos recomienda el dirigente del pan aunque aunque se enojen aunque todos los medios de información López Dóriga Ciro Gómez Leiva Lore de Mola etcétera 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 ah la revista siempre porque no pones que diría Pepe Pajés de la portada del siempre la última no es donde sale que un legislador de Estados Unidos me reclama lo mismo porque parece que actúan de común acuerdo los conservadores de México con los legisladores del partido republicano y con los que siempre han querido someter a México porque ese es un asunto de soberanía cuando estaba Calderón entraban a México los de la DEA y de todas las agencias sin pedir permiso se metían hasta la cocina es más ellos manejaban la secretaría de Marina y cuál fue el resultado más asesinatos más asociación delictuosa entre autoridades de México de Estados Unidos y el crimen organizado no vamos a seguir con esta política y si continúan presionando pues vamos nosotros a estar informándole al pueblo porque llegaron al extremo unos legisladores del partido republicano de plantear que si no nos alineábamos igual que el PAN iba a intervenir el ejército estadounidense en nuestro territorio nos iban a invadir eso es una falta de respeto esa amenaza no la aceptamos por eso hoy va a estar en Washington el secretario de relaciones exteriores de México reunido con todos los cónsules nuestros en Estados Unidos para informarle a los mexicanos que viven que trabajan en Estados Unidos y a todos los latinoamericanos y también a los estadounidenses de la manera alevosa prepotente en que actúan estos legisladores y informar también de lo que estamos haciendo de que es falso de que no estemos nosotros atendiendo el problema al contrario si no actuáramos como lo estábamos haciendo México sería un infierno porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada habría como lo hubo en el tiempo de Calderón un narco estado y eso ya no existe en nuestro país aquí hay una auténtica democracia el gobierno es del pueblo no de las élites no de las mafias económicas o políticas esa es la diferencia ahora está siempre miren este es un senador creo ¿no? pero miren la portada señor presidente ¿a quién representa? ¿al pueblo o a los carteles? la señora de siempre es la que habló aquí cuando vinieron a manifestarse con el son sonete de que al INE no se le toca ya nada más falta que digan a García Luna no se le toca a Calderón no se le toca a la DEA no se le toca a la prensa vendida alquilada no se le toca así está todavía hay una caricatura histórica buenísima pero esos son otros asuntos de siempre de cuando Díaz Ordaz abrió la campaña en contra de mi paisano Carlos Madrazo el grande al que se dice que lo asesinaron con un bombazo a un avión murieron mucha gente inocente y el pelón Osuna tenista pero ese es otro tema que un día vamos a tratar aquí bueno pues bueno mira o me 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 Gracias por ver el video